Con la ternura romántica de la música, las palabras del alma y del corazón, presentamos su tradicional programa dominical, El Ventanal de los Recuerdos. Las canciones de antología, remembranzas de un pasado feliz, poemas del alma y unos minutos de reflexión para pensar en Cristo. Una realización de Leonardo Correa Ferruccio, El Ventanal de los Recuerdos. El Ventanal de los Recuerdos, El Ventanal de los Recuerdos. Señoras y señores, amigos televidentes de Teleantioquia en el país, muy buenas noches, atento y cordialísimo saludo para todos. Para presentarles un Ventanal de los Recuerdos más, nos movemos por el área metropolitana del Valle de Aburrá, abriendo con energía y entusiasmo, disfrutando este hermoso jarabe tapatío que nos inspira a la música mexicana protagonista hoy. Desde un lugar en Medellín o a sus afueras, rumbo a Envigado, Avenida Las Vegas, contenedores, food place, para que usted disfrute de la más exquisita comida y un sitio agradable donde compartir con amigos. Tendremos a Jorge Correa Tamayo y su momento poético. Al final, la oración tradicional del programa. Póngase cómodo, porque abrimos con la música mexicana, de mariachi y la voz femenina, en este Ventanal de los Recuerdos con un rico y bonito domingo. Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida, que no se le dice en usted, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más. Este amor me calcina, me nace del corazón, y el corazón me domina. Quiero sentir esos besos, sus manos que me acarician, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho, y que ese amor que usted siente, le nace del corazón, me nace del corazón. Decirle que usted es mi vida, que no se le dice en usted, que no se le dice en usted, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más. Este amor me calcina, y me nace del corazón, y el corazón me domina. Yo soy de enamorado, quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo, sintiendo estoy por usted. Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina, tomarlo de beso en beso, me estoy muriendo de sed, me nace del corazón. De usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo, sintiendo estoy por usted. Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina, tomarlo de beso en beso, me estoy muriendo de sed. Quiero sentir esos besos, sus manos que me acaricien, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho, y que este amor que usted siente le nace del corazón. Este es el Ventanal de los Recuerdos. Dirige y presenta Leonardo Correa Ferrucho. Buena interpretación la de Norma Mendoza, abriendo esta Ventanal de los Recuerdos, evocándonos a Rocío Durcal con la canción y desde este mágico sitio en Medellín. Contenedores Food Place. Hoy día de efemérides, 22 de abril, Día de la Tierra, Día de la Madre Tierra en el mundo y que conmemoramos todos quienes amamos la tierra y conservamos la naturaleza. Ventanal de los Recuerdos que veis a través de Teleantioquia. Los domingos, un día como hoy, 10.30 de la noche y los días martes. Martes, este martes hay programa, 10.30 de la noche a través de este mismo canal. Programa especial de entrevistas. Ahora, hay algunas entrevistas que no podemos publicar por razones de cumplir con las normas. En el caso de la política, por ejemplo, tenemos entrevistas colgadas en nuestro canal de YouTube. Aquí está. Para que usted las pueda ver. Para que usted las pueda ver. Algunas no las podemos emitir por aquí completas. Entonces, en YouTube le invitamos a que la vea. ¿Quieres vivir tu presente feliz? Escúchanos todos los domingos. El Ventanal de los Recuerdos. Y es que me estoy enamorando de ti Y es que sin ti ya no podría vivir Me acostumbré a tenerte junto a mí Y es que no hay vida si tú no estás aquí La voz del cantante venezolano Luis Silva Enamorada canción Me estoy enamorando Narra esta hermosa melodía Con el sentimiento de Luis Silva, el venezolano Con el acompañamiento de Arpa 4 y Maracas Para presentarle la excursión del próximo 18 de junio A los Llanos Orientales Me voy con usted Usted que quiere acompañarnos En una excursión que ya tiene mucha gente inscrita Y que les recuerdo Es temporada alta, mitad de año, vacaciones Por eso apúrese e inscríbase Estaremos viajando el próximo 18 de junio En excursión para los Llanos Orientales Salida de 5 días, 4 noches Con las 3 alimentaciones diarias El transporte terrestre, bus de turismo Hospedaje en 2 maravillosos hoteles campestres Visita 3 parques temáticos Dos de ellos en los Llanos Orientales El Parque Tiuma Con toda la actividad de trabajo del Llano Y una maravillosa cabalgata Para conocer la historia e idiosincrasia Del pueblo llanero Y el Parque de los Socarros Parque con la fauna y flora De la orinoquía colombiana Para disfrutar y conocer a fondo De este tema bonito de nuestro país Estaremos en un hotel campestre A las afueras de Villavicencio Y disfrutando del Mirador del Llano Para divisar toda la llanura colombiana Comeremos la exquisita mamona Ternera a la llanera Y tendremos un parrando con arpa 4 y maracas Baile joropo Para disfrutarlo en familia La segunda parte de la excursión Es en Girardot, Cundinamarca Principal puerto turístico del Magdalena Allí, este imponente hotel Peñaliza de la organización con subsidio Para disfrutar de sus piscinas El confort y la elegancia de sus habitaciones Pero también el parque acuático y zoológico Más grande de Colombia Que es de Colombia De América Latina Con toboganes, piscinas Con toda una majestuosidad de zonas Para disfrutar además del zoológico Más grande de nuestro país Son 5 digas, 4 noches Con todo incluido En una excursión distinta a todas Con una organización de prestigio Excursiones de lujo Buena compañía Y maravillosa organización Y lo único que tiene que hacer Es comunicarse con nosotros Me ha oído decir lo mismo Hace mucho tiempo Llamarnos al teléfono 448-1526 Y si lo ha hecho Si nos ha llamado Solamente averiguar No ha tomado la decisión Anímese por favor 448-1526 Viajes 20 en al 448-1526 Ese es el teléfono Para compartir con la gente 448-1526 Viajes 20 en al Excursiones Para ir a los llanos orientales En tiempo de mundial Vivir los dos partidos de Colombia Con mucha gente alrededor Y gritar Viva Colombia Y gol de Colombia Y de nuestra selección Te acompaña Leonardo Correa Ferruccio Y su Ventanal de los Recuerdos Presentándote este Ventanal de los Recuerdos Desde Contenedores Food Place Un sitio ímpar a comer rico en Medellín Y con una temperatura muy agradable aquí en Nuestra área metropolitana Hoy en nuestras efemérides Debemos resaltar Año de 1616 Muere un día como hoy 22 de abril El señor Miguel de Cervantes Saavedra Gran literato español Quien se hizo famoso por su Extraordinaria obra Don Quijote de la Mancha Recordamos a este gran dramaturgo Este gran caballero Y su memoria hoy Fallecimiento un 22 de abril 1616 Y citando la música Musica con mariachi Mariachi significa día de fiesta En la lengua otomil Una lengua indígena mexicana Y aquí viene Con una canción bueno Pero esta vez algo romántica Es lo que se llama Deja que salga la luna Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece Pa' que empiece Nuestro amor Deja que las estrellitas Se llenen de inspiración Para decir de cositas Muy bonitas Corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo Más y más Y sé que noche con noche Va creciendo Más y más Cuando te adoro Vida mía Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuando le debí Cuando le debí al destino Que contigo Me pagó Por eso es que sea mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso Lo que nunca Te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo Más y más Y sé que noche con noche Va creciendo Más y más Más y más Deja que salga La luna Bonita la música Del ventanal de los recuerdos Esta noche Y disfrutándola Desde un mágico sitio Que nos Acerca a la tierra A este día de la tierra Que conmemoramos Mundialmente Presentando nuestro programa especial Y Nuestras excursiones internacionales Permítanme acudo a lo que Llamábamos en el colegio La copialina Oiga un saludo para mis compañeros De colegio Colegio de la Salle En Bogotá De los 170 Bueno anduve un tiempo Debo agradecérselo a mi padre En el colegio militar Simón Bolívar Del barrio Normandiga Que bonitos recuerdos Que me quedan Todo eso nos sirvió Para lo que hoy Somos y hacemos Excursión de Estados Unidos Y Canadá Norteamérica Para esta fecha Que aparece aquí Para que usted nos acompañe Tenemos personas inscritas Incluso Personas que están solas Para compartir habitación Anímese E inscríbase Excursión a la Argentina Sur del continente Para disfrutar del tango La milonga Y el foxtrot Pero también excursión Una tierra santa Para que usted pueda Disfrutar de Tres países maravillosos Recorra el camino De Jesucristo Egipto Jordania Y Jerusalén Venga con nosotros Que con mucho gusto Le vamos a llevar Siempre con responsabilidad La excursión a Perú Machu Picchu Y el Cusco Nos reciben Para disfrutar De una bonita temporada En estas maravillosas ruinas Excursión de Europa Mi preferida Con cuatro países Diecinueve ciudades Excursión muy completa Muy económica Con todo incluido Con la responsabilidad De viajes ventanal Excursión de México Aventura Azteca Cultural Y Guadalupana Con varias ciudades de México Y terminando en Cancún Una excursión completísima Maravillosa Obtenemos Cancún solo Que se la cuento ahorita Más adelante Y termino con la excursión De Turquía y Dubái La excursión Del otro mundo Para que usted la disfrute Son las excursiones Internacionales Viajes Ventanal Para que usted La disfrute con nosotros 448 1526 Márquelo ya mismo En este instante Le van a dar Toda la información Le van a tomar sus datos Sin ningún compromiso O escríbanos al WhatsApp 317 317 0909 Le vamos a enviar La programación De todas nuestras excursiones Nacionales e internacionales Y o háganos la perdida Menos mal no está lloviendo hoy No Vamos a seguir con canciones Música del Ventanal De los Recuerdos Para compartirles Voz femenina Música con mariachi En esta bendita noche De domingo Cuando dijo que no quiero amarte más Es porque te quiero más Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar Qué va a ser de mí Si te perdiera un día Quiero mi paz Quiero mi paz Quiero mi paz que se desprende Por tu piel Que después te entrego Necesito hablar las cosas Que yo sé Y después me niego Y la verdad Y la verdad Es que estoy loca Ya por ti Que tengo miedo De perderte Alguna vez Necesito Aceptar Que Dios Jamás Va a separarte De mi vida Es una locura Es decir Que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más ¿Por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón? Yo sé Que te amo Ya no más mentiras Si me muero De deseo Yo te quiero Más que todo Necesito De tus besos Me haces falta Mis días Más sin ti No sé Qué hacer Qué hacer Sin ti Yo quiero Que conozcas Más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero Más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero Más que a mí Es una locura El decir Que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más ¿Por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón? Yo sé Que te amo Ya no más mentiras Si me muero De deseo Yo te quiero Más que todo Necesito De tus besos Me haces falta Mis días Más sin ti No sé Qué hacer Qué hacer Sin ti Yo quiero Que conozcas Más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero Más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero Más que a mí Avanzamos a través de este ventanal de los recuerdos con buena música Que hoy disfrutamos para compartir con ustedes en familia Venimos con una más de nuestras excursiones Viajes 20 en ala y sus salidas que patrocina nuestro espacio Nos lleva al eje cafetero Y al son Y al oído De la guitarra El tiple y la bandola Permítanme les presento con este patasdilo La excursión Eje cafetero 25 de junio Temporada de vacaciones Día de vacaciones Cómo es de linda la música colombiana, ¿verdad? Y es la que menos se escucha en la radio. Cómo es de linda la música de nuestra patria. Y aquí la resaltamos. Y aquí la evidenciamos. Y nos sirve para la excursión del Eje Cafetero, que saldrá el próximo 25 de junio y que le he advertido que es una excursión única en el país por el precio que le ofrecemos. Estaremos viajando el próximo 25 de junio en excursión al Eje Cafetero. Una excursión de cinco días y cuatro noches con las tres alimentaciones diarias, el transporte terrestre bus de turismo. Atención, hospedaje en este exclusivo hotel del Eje Cafetero. Elegante imágenes que usted está viendo en este momento. Con una atención personalizada, lujo, confort, elegancia, buen gusto. Por eso somos distintos a los demás. Para el próximo 25 de junio, nuevo hotel en el Eje Cafetero para nuestras excursiones. Y visitando el Parque Nacional del Café, el Parque de los Colombianos en Montenegro Quindigo, con todas sus atracciones mecánicas incluidas. El Parque Panaca, Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, con todos sus shows interactivos con animales incluidos. Pero también la nueva novedad, el Parque Recuca, para que usted viva toda la idiosincrasia de la cultura cafetera y de la riería colombiana. Cinco días y cuatro noches con todo incluido. Además, visitando los termales de Santa Rosa de Cabal, municipios del Quindío como Quimbaya, Montenegro, Salento, el Mirador del Valle de Cocora, en un viaje completo con nuestra organización. Y lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros, llamarnos ya mismo al teléfono 448-1526 en Medellín. Ese es el número que usted tiene que marcar sin compromiso en este instante. Este 25 de junio, por cinco cupos inscritos, el número 6 paga la mitad. Y por 10 cupos inscritos, el número 11 no paga nada. Otra promoción más. 448-1526, es viajes, ventanales, excursiones, para el Eje Cafetero, este 25 de junio. Prepárate para vivir la nueva generación de la rumba en Medellín. Por primera vez, Discofonda, Tutaina Tuturumá, con el más colorido y acogedor ambiente de las fondas paisas, sumado al éxtasis y las emociones de las mejores discotecas del mundo. Tutaina Tuturumá, vení pa' que goces pues. ¿Todavía no has aprendido inglés? Winston Salen te enseña con más de 47 años de experiencia en Medellín. Cursos intensivos y semi-intensivos. Y lo mejor, con la más acertada metodología Winston Salen en el mundo. Comunícate ya mismo al teléfono 4444-369. Winston Salen, Centro de Idiomas en Medellín. Y seguimos desde Foodplay Contenedores, disfrutando esta bonita música y esta bonita locación. Más efemérides, año de 1900, no, 1900, no, 1616. Un día como hoy, mire qué curiosidad, muere otro gran dramaturgo y literato, pero inglés, ya no español como don Miguel de Cervantes. Hablo de nada más y nada menos que don William Shakespeare. En un día como hoy, le recordamos, presentando nuestro programa, mágico sitio aquí en el área metropolitana del Valle de Aburrá, y para traer una canción. Canciones bonitas, que disfrutamos a través de nuestro programa y que nos recuerdan esta melodía con el Mariachi 2000. Y esto que se titula ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero cantar. ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras ni verso, ritmo o prosa, quizás con una rosa te lo pueda decir. Y gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido, y gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando me conocí. ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero cantar. ¿Sabes una cosa? Te quiero y te venero, te adoro y te deseo, cariño ven y déjate amar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido, doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Música y poesía en este vendanal de los recuerdos de la noche de hoy desde Recolecta, último piso de contenedores Food Place. Y les he dicho a los muchachos de aquí que no paren, sigan trabajando, como si nada, como si yo no estuviera aquí para matizarles desde este maravilloso bar donde siga tranquila. No venimos a estorbar, ni mucho menos, sino a resaltar el trabajo de muchos. Y desde aquí las excursiones internacionales caribeñas. Mire, por ejemplo, sigo con mi papelito, excursión, por ejemplo, para Cuba. Atención, Cuba. Una excursión maravillosa en esta fecha, mi querido Camilo, para que la gente se anime y nos acompañe. O qué me dice de Panamá, país de Centroamérica. Una excursión extraordinaria con el canal de Panamá, dos hoteles, cinco estrellas. Excursión a Isla Margarita en Venezuela este 28 de febrero. ¿Cuál febrero? 28 de mayo, por Dios. Para que venga y conozca la Isla Coche, Margarita, con todos sus tours extraordinarios, se puede viajar allá con todas las garantías. O excursión a Cancún, recuerda que tenía pendiente Cancún, que solamente Cancún, sin las ciudades de México, en Hotel Cinco Estrellas, con todas las comodidades, extraordinario. O qué me dice de Miami y Orlando, el estado de la Florida. Una excursión extraordinaria. Usted está viendo imágenes en este momento que le permiten antojarse mucho más de lo que está antojado. Tenemos la excursión a Punta Cana en República Dominicana. para que usted se anime y vayamos a bailar merenguito sabroso en esta excursión. Solo excursiones en esta sección caribeñas. Imágenes reales que usted está viendo hasta ahora y que disfrutamos aquí desde este mágico sitio en el área metropolita. Y los cruceros del Caribe. El crucero del 20 de julio próximo de nueve días y ocho noches con todo incluido y que nos permite poder disfrutar de el Caribe de las Antillas Holandesas. 448-1526. Ese es el teléfono. 448-1526. ¿Este es para qué cóctel? Una sangría verde. Mire usted. Aquí aprendemos de todo. 448-1526. Y el celular. 317-317-0909. Para que usted nos llame y podamos compartir cualquiera de nuestros viajes caribeños. Viajes de nuestras excursiones de Travel Media Productions. Muy bien. Vamos con el momento poético. Jorge Correa Damayo hace la poesía. Y aquí la disfrutamos. Con ustedes en esta bonita noche de domingo. Señoras y señores, muy buenas noches. Cordialísimo saludo. Sentimiento del alma enamorada en el mentanal de los recuerdos. Voy a recitarles un relato poético de Antonio Cabilla Sinclara, el Cristo de la Quebrada. Señor, Señor de la Quebrada, Santo Padre, por tu poder bendito, te lo pide una madre que está viendo morir a su Iquito. Y te promete, Señor, te promete para que le des la vida hacer estas tres lenguas de rodillas llevando hasta tu imagen a su Iquito. se movió, nudo, sí, sí, se movió, se cumplió el milagro. Gracias, Señor Jesucristo, gracias, Señor. Ruperto, Ruperto, vení, vení, incate como yo a promesarle al Señor de la Quebrada. Yo soy un rudo paisano, yo soy un pobre hombre de campo que a fuerza de mirar siempre para abajo no creo en más poder que el de mis brazos. Pero si haces el milagro, Señor, de curármelo a mi Iquito, yo te ofrezco mi bella vacadita, mis veinte cabras blancas también tengo mi vaca y pa vos, Señor, mi mano zurda, si es que mi pobre fortuna no te basta. La leyenda dice que el niño curó, mas la serrana murió después de las tres leguas de rodillas y por los altiplanos de la punta va el rebaño de las veinte cabras blancas y como rara flor de la montaña extraña entre las piedras y las zarzas, los cinco dedos de una mano zurda quedaron junto al Dios de la Quebrada. Buena interpretación la que nos hace Jorge Correa Tamayo en este momento poético desde Food Place Contenedores aquí en la avenida Las Vegas Medellín rumbo a Envigado para que usted pueda disfrutar de un sitio agradable y comer rico, comer sabroso y en buena compañía. Luego de este momento poético permítanme seguimos de excursiones seguimos viajando por Colombia y es que viene una excursión de mis preferidas la excursión de Boyacá y Bogotá que será el 9 de julio próximo y que matizo con esta hermosa melodía un pasillo cundinamarqués este Cachipay que todos conocemos y que nos invita al interior del país en las próximas vacaciones. Cachipay Cachipay Estamos invitándole a través de esta bonita melodía y nuestros hermosos paisajes del altiplano cundiboyacense a nuestra excursión del departamento de Boyacá salida para el próximo 9 de julio en excursión con su familia el interior del país y la sabana de Bogotá nos esperan para vivirla a plenitud y disfrutar de Colombia Estaremos viajando el próximo 9 de julio en excursión para el departamento de Boyacá una excursión de 5 días y 4 noches con todo incluido las 3 alimentaciones diarias el transporte terrestre bus de turismo hotel en Paipa Villa de Leyva y Bogotá para atenderle como usted merece visitaremos Paipa y sus maravillosos termales Pantano de Vargas Lago Sochagota Puente de Boyacá Ráquira y sus maravillosas artesanías Nobsa la capital mundial de la ruana Tibasosa y su maravilloso coctel de feijoa Tunja la capital con su catedral y sus museos visitaremos Villa de Leyva ciudad con la plaza empedrada más grande de Colombia ciudad arquitectónicamente colonial y hecha llena de romanticismo y fantasía para disfrutarla en las noches ventanal estaremos en la catedral de Sal de Zipaquirá primera maravilla de Colombia y una de las maravillas del mundo visitaremos Chiquinquirá donde está la patrona de Colombia el cuadro de la Virgen de Chiquinquirá bendito por el Papa Francisco y terminaremos en la capital de la República en Bogotá subiendo al cerro de Montserrat en funicular y bajando en teleférico amigos solamente tome la decisión venga con nosotros solo tiene que llamarnos en este instante tomar el teléfono 448 1526 si está en Medellín o en Antioquia pero si está fuera del departamento 054 desde un teléfono fijo y luego este número o 034 si va a llamar desde su celular y luego este número le decimos desde cualquier parte del país cómo vincularse a nuestras excursiones no necesitamos tener sedes en todo el país le decimos dónde los recogemos dónde nos encontramos de dónde salimos según su posición geográfica no hay excusa para no viajar con nosotros y ver las excursiones distintas de una agencia de viajes en todo el país 448 1526 ese es el teléfono márquenlo en este instante para que le den información para que sin compromiso le tomen sus datos 448 1526 el teléfono de viajes 20 anal excursiones para ir al altiplano cundiboyacense y la sabana de bogotá este próximo 9 de julio y compartir en familia con los suyos en un viaje distinto para el interior del país 448 1526 y 317 317 0909 teléfonos para nuestra agencia de viajes y que usted se anime a venir conmigo a nuestro concierto en villadelein baboyacá el ventanal de antioquia con toda la información música opinión actualidad deportes invitados política y el buen humor de antioquia y el país el ventanal de antioquia conduce leonardo correa ferrucho hoy es un día para pensar en nuestro creador porque hoy es el día del señor estamos llegando al momento más importante del programa el momento de conversar con dios decantadamente ya cerrando nuestro espacio para traer a colación un momento de oración y conversar un rato con el señor permítanme un minutito por favor vamos a una locación distinta y compartimos unos minutos de reflexión para pensar en cristo hoy es domingo hoy es el día del señor todos nuestros pensamientos y acciones son para él y en el ventanal de los recuerdos presentamos la sección de una luz en el camino unos minutos de reflexión para pensar en cristo venimos a uno de los momentos más importantes del programa el momento de conversar con dios de hacer un alto en el camino y terminar con una reflexión de motivación católica cristiana mariana a través de nuestro programa hoy te voy a hablar acerca de la transformación de nuestro corazón aquella que debió haberse experimentado desde el momento de la resurrección y que tal vez algunos no hemos puesto en práctica y continuamos en la misma vieja naturaleza en el mismo viejo hombre es absolutamente increíble que haya pasado un tiempo de reflexión de introspección de transfiguración viviendo de cerca el ejemplo de Jesús sin que hayamos podido tener una transformación en nuestro corazón hoy en esta predica quiero reflexionar acerca del cambio que hayamos tenido en nuestro corazón en verdad en verdad hemos tenido una transformación desde aquel día de resurrección luego de los 40 días de la cuaresma el tiempo de la semana mayor y luego de la resurrección o seguimos siendo los mismos o seguimos comportándonos igual o seguimos con las viejas costumbres las viejas manías y por sobre todo las malas costumbres que nos han llevado siempre a repetir los mismos errores siempre en un círculo vicioso amigos Dios nos ha dado la oportunidad de renacer al nuevo hombre a la nueva criatura de Dios porque ya no soy yo quien vive sino es Cristo quien vive en mí y muchos o a muchos se nos queda en palabras pero no hacemos un verdadero cambio vamos a la Eucaristía comulgamos rezamos para que nos vean pero pero no hay esa transformación del corazón no hay esa entrega a un Dios a través de las cosas cotidianas de la vida el servicio la ayuda el por más de que nos duela por más de que nos afecte hacer a un lado el rencor el odio y el resentimiento por quienes nos han dañado por quienes se han burlado de nosotros por quienes mal nos han pagado y aunque sé que eso duele ahí es donde está la transfiguración del ser humano el poder recordar con paz sin dolor sin rencor sin rabia sin sentido de venganza es algo que que podemos lograr solo si lo pedimos a Dios con fervor con entrega con capacidad de de introspección total de nuestro corazón para que el espíritu nos habite y no seamos más nosotros los que vivamos sino Cristo el que viva entre nosotros amigos que sacamos con rezar con ir a la iglesia de una manera mecánica cada ocho días con andar con el cartapacho de oraciones con vivir con la camándula en la mano señoras ustedes señores también si si nuestra vida no es así si somos enfermos de neurosis si atacamos si criticamos si insultamos si vivimos pendiente del otro para hacerle daño si no perdonamos cuando en la oración del padre lo primero que decimos es señor perdónanos así como también perdonamos a los que nos ofenden seamos consecuentes es la invitación en este domingo a llevar la vida en Cristo que es de vida no es ser mojigatos no es ser camanduleros no es ser fanáticos no es la religión la que te salva es lo que tú eres en esencia lo que te habite Dios en comportamiento y en servicio a los demás en amor por el otro en reprocité de gratitud por quienes nos bien nos han servido hagamos una oración y finalicemos nuestro programa con Dios en el alma y en el corazón poniendo en consideración esta semana que hoy empezamos hoy primer día de la semana y encomendándonos al Señor a través de su presencia en el corazón bendito y alabado sea Señor Dios Padre todopoderoso y eterno Señor mío y Dios mío humildemente me pongo delante de ti en esta noche para para decirte Señor que reconozco que soy un pecador que te he faltado que que te he entristecido con mi comportamiento con mi actitud con mi pensamiento con lo que con lo que siente mi corazón Señor yo no quiero seguir más en la misma yo quiero encontrar una transfiguración para mi vida darle un nuevo sentido a mi existencia poder alcanzar nuevamente la ilusión la esperanza la fe de un mañana mejor y tener como principal motivación que tú me estás viendo que tú me acompañas que tú me llenas de tu amor no tanto fundamentar mi fe y mi esperanza en los demás tal vez que mal me han pagado sino acogerme a ti Señor y ser lo que soy y lo que seré solo para agradarte ayúdanos a ser buenos hijos ayúdanos a ser buenos padres ayúdanos a ser buenos vecinos buenos compañeros de trabajo buenos amigos buenas parejas de nuestras parejas ayúdanos Señor a escuchar ayúdanos a pacificar ayúdanos a perdonar ayúdanos Señor hoy te lo pido con el dulce nombre de Jesús el ejemplo de María Santísima la madre del Señor y para la gloria de Dios Padre amén bendito sea Dios que nos permite terminar con su presencia a través de este ventanal de los recuerdos desde este mágico sitio que hoy nos ha recibido contenedores food place aquí en la avenida Las Vegas en el área metropolitana del valle de Aburrá una sección que que reclamamos como preferida para aquellos que tenemos la cercanía estrecha con nuestro Señor como cristianos católicos y también válida para los cristianos evangélicos cristianos protestantes solo cristianos ortodoxos en fin para todos amigos míos nos estamos despidiendo desde este sitio y invitándoles a las redes sociales messenger con mi nombre Leonardo Correa Ferruccio youtube canal dedicado por donde ven nuestros programas de televisión ventanal de Antioquia y ventanal de los recuerdos tenga presente que está en youtube en nuestro canal dedicado las dos entrevistas de los candidatos a la presidencia de la república con mayor posibilidad en este en esta primera vuelta Iván Duque y Germán Vargas pida el enlace en este celular y ométase a este canal de youtube y allí mire las entrevistas para que aportemos al país desde allí también está el instagram con mi nombre Ferruccio producciones y está el whatsapp 317 317 0909 para que nos escriba pida la programación de nuestras excursiones conversemos interactuemos nos acerquemos y el teléfono 448 1526 448 1526 el teléfono para que llame hasta las 12 en punto de la noche y mañana a partir de las 9 en punto de la mañana bueno nos vamos la cámara fue servida por el señor Camilo Orozco quien además es el editor central de nuestro programa asistencia general de Oriaxi Díaz Rigú este amigo de todos Leonardo Correa Ferruccio les invita este martes nuestro ventanal de Antioquia y dentro de 8 días este mismo programa desde algún lugar en nuestro país el ventanal de los recuerdos permiso descansen Dios les guarde amén y igual Gracias por ver el video.